Buenos días, Anel, ¿cómo tú estás? Sí, yo creo que hay que hacer un trabajo bien profundo y darle, educar a los miembros de la policía que deben mantener una imagen hacia afuera, hacia la población de respeto y dignidad y no un tipo de chercha de esa naturaleza donde los miembros de la Policía Nacional incluyendo la parte de las ramas femeninas que se estén expresando y que estén dando muestras de decomposición social y moral entonces, ¿qué le van a vender a la sociedad? Todas esas señales que están haciendo esas mujeres ahí y el otro hablando todo eso de disparate yo creo que hay que dignificar parte de la estructuración de la Policía Nacional y la modernización eso incluye eso también tener una cara hacia afuera, una presencia que no tenga nada que decirse de la Policía de su personal entonces, se está presentando todo lo contrario vendiendo una imagen negativa respecto a sus miembros pero yo vi, por ejemplo, un policial también que estaba en estos días bailando bachata en una actividad pública vestido de uniformado entonces, esa es la imagen que hay que vender una chercha, así, una... oye, me tremendo eso yo creo que aquí hay que educarte hay que comenzar otra vez a lo básico para poder levantar no solamente a la policía también en la parte de nosotros ya tú sabes, buen día fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos los detalles las pequeñas cosas las perfectas las perfectas es